Volvemos a la carga con un nuevo periférico de la marca HyperX, que para aquellos que no lo sepáis es la sección gaming de Kingston, para hablaros del HyperX Cloud Alpha S, uno de los últimos headsets, el cual llega con unas características muy poco comunes y que lo convierte en unos cascos bastante especiales, como podremos ver a continuación, algo que inevitablemente se ve reflejado en su precio. Como siempre vamos a empezar por enseñaros el unboxing del pack en el que nos llega este Cloud Alpha S, mientras os hablamos de sus principales características, y es que estamos ante un headset con unos altavoces de 50mm, con una respuesta de frecuencia que se sitúa entre los 13 y los 27.000 Hz, lo cual recordamos que es muy interesante, ya que el oído humano solo registra una media entre los 20 y los 20.000 Hz, utilizando estas frecuencias sobrantes para crear una mayor armonía y que el sonido sea mucho más nítido. Estos cascos están hechos en formato circamadural, envolviendo toda la oreja, con una impedencia de 65 ohmios, pensados para poder utilizar algo más de potencia y que se note que estamos utilizando una tarjeta de sonido dedicada, por lo que en este sentido, si usamos la incluida en nuestras placas bases, seguramente no vayamos a sacarle todo el rendimiento que podemos. El headset nos llega en formato cableado, el cual es extraíble, algo bueno ya que si por cualquier causa el cable acaba rompiéndose, podremos comprar un repuesto. También contamos con una pequeña tarjeta de sonido integrada, la cual se encargará de simular un sistema de sonido envolvente 7.1, perfecto para los videojuegos donde la localización juega en un papel importante o para ver películas. Por último contamos con un micrófono extraíble con un patrón bidireccional, los cuales tienen a coger un poco de ruido de su entorno. Como siempre, para comprobar su calidad y que vosotros mismos podáis juzgar cómo funciona, este vídeo está siendo grabado con el propio micrófono del headset sin programas de edición. Una vez tenemos claras sus características, comenzamos hablando de los cascos, los cuales desde el primer momento ya nos llegan con una novedad y es que podremos seleccionar muy fácilmente tres niveles de intensidad de graves, cada uno de manera independiente en cada casco, simplemente moviendo las pestañas azules. Siguiendo este hilo nos encontramos con una diadema bastante robusta y maleable, así como con cierto movimiento en los auriculares, lo cual ayuda a que se amolden fácilmente a nuestra cabeza. Los hemos estado utilizando durante horas seguidos y lo cierto es que son bastante cómodos en términos generales, permitiéndonos además poder cambiar las almohadillas por unas de tela si el aislamiento acústico no es un problema y tenemos calor en las orejas. Aquellos que hayáis probado unos HyperX antes sabréis de qué estamos hablando y es que las almohadillas son una delicia para nuestras orejas. Cabe destacar que en el cable encontramos el mando que se encargará de todas las funciones necesarias para configurar durante el juego el sistema de sonido y es que desde aquí podremos subir y bajar el volumen tanto del chat como del juego, mutear nuestro micro o activar y desactivar el sistema envolvente 7.1, dejando los cascos libres de controles salvo el de los bajos como el que ya mencionamos. Dicho mando tiene una pinza integrada para que sea sencillo de encontrar sin tener que bajar la vista para buscarlo, algo que puede llegar a ser un problema durante nuestras partidas. Terminamos con nuestra experiencia de uso y es que los HyperX Cloud Alpha S son unos cascos cómodos que nos ofrecen unas características con las que exprimimos nuestras tarjetas de sonido dedicadas y con un sonido potente y equilibrado ya que no fuerza demasiado los graves dejando de lado de los agudos, sino que nos deja un sonido claro al que hay que añadirlo un sonido envolvente que funciona bastante bien para estar creado desde unos cascos. Su configuración es bastante sencilla, aunque echamos de menos tener acceso a un software dedicado que nos permita configurarlo más a nuestro gusto, pero no es algo que vayamos a echar de menos ya que como decimos, el sonido es muy bueno y dejará satisfecho casi todo el mundo. Todo esto tiene un pero y es que su precio no es el más bajo, llegando hasta nosotros por 130€. Algo normal si echamos la vista atrás y vemos todas las características con las que llega este heads. Hasta aquí nuestro análisis, muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.